Hola amigos, bienvenidos. Esto es Todo una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy estamos acompañados de Tulio Hernández, un gran amigo de hace muchos años. Tulio, gracias por venir y acompañarnos. Con todo gusto. Bueno, vamos a hablar de la cultura, que es lo nuestro y de cómo comienza esa vida. Tú eres andino. Yo soy andino tachirense, sí. ¿Quién era el intelectual de la familia que tú saliste así tan lector y tan dedicado a...? Mira, es curioso, pero prácticamente nadie. Yo lo atribuyo mi relación con mi abuela. Mi abuela era una campesina, bueno, no una campesina, una pequeña productora de café que era una gran contadora de historias. Y hay otro hecho, que mi madre muere recién yo nazco. Yo soy un niño que crece huérfano y aprendo a leer muy rápido. Aprendo a leer porque mi hermana no tenían con quién dejarme. Mi hermana me llevaba en chiquito y me ponían en una silla y acompañarla. Y aprendí a leer así como por ósmosis, ¿no? Eso es lo que ellos cuentan, que un día me descubrieron leyendo. Y desde entonces, bueno, yo creo que sí, que lo que me marca mi relación con todo lo que he hecho es una gran avidez por leer desde muy niño, ¿no? Pero sí había una figura que para ti fue una especie de tutor en cuanto a tus estudios. Hubo un amigo de mi padre que vivió allí porque creo que era del Mir y tenía una cosa compleja de persecución. Dejó una caja de libros que yo con un exacto fui abriendo y fui buscando y allí pues leí poesía, política, marxismo. Y después con la edad él se convirtió como en una especie de sidería, de orientador. Él era un profesor de un liceo, dirigía el grupo de teatro, dirigía el periódico local y, bueno, que él se llama Jesús Carrasco. Y también mi profesor de literatura de segundo año, se llama Annel Torrealba, que, bueno, me puso en contacto con los clásicos, sobre todo con Dostoyevsky, que fue así como la primera lectura que me abrió la cabeza con Crimen y Castigo, ¿no? Y era relativamente difícil conseguir libros en ese ambiente antes de que vinieras a Caracas. Sí, pero hubo dos cosas muy interesantes. Una, que mi padre tenía la Biblioteca Popular venezolana que había editado el gobierno de Rómulo Betancur. Es muy barato, creo que costaba un bolívar o algo así. Luego, una colección de Salvat, que también eran esas típicas colecciones de grandes clásicos que salían todas las semanas. Mi papá sabía de mi afición por la literatura y la cultivó siempre. Y sobre todo las casas de mis amigos, en mi casa no había una gran biblioteca, pero mis amigos, hijos de médicos, hijos de arquitectos, de abogados. Y un padrino, que es mi padrino de bautismo, que se llama Nicolás Rubio Vargas, que fue vicerector de la Católica del Táchira, que, aunque no tenía mucha influencia, su imagen me fascinaba. Ir a su casa, ver sus bibliotecas. Lo visitaba muy pocas veces, porque estaba en San Cristóbal, pero él también fue como muy decisivo en esa relación. ¿Y qué hace que te dediques definitivamente a estudiar Sociología? Bueno, que me gustaba. Yo cometo el error de, en esa época estaba de moda la ingeniería, las tecnologías, la ciencia. Y como yo era muy bueno en física y matemática, empecé a estudiar ingeniería pensando que a los 20 años la terminaba y haría filosofía y letras, que era lo que quería. Pues no fue así, no soporté esa carrera, eso trajo problemas con mi padre. Y cuando me vine como un poco desconcertado, no conseguí cupos. Era la época de los cupos difíciles. No conseguí cupos en filosofía. Y empecé a ver que Sociología era como un punto medio entre mis intereses científicos y mis intereses filosóficos y artísticos. Y en verdad, yo creo que fue lo mejor que pude hacer, porque la Sociología, en verdad, es eso. Es como la confluencia de sensibilidades científicas, literarias, ensayísticas, artísticas. Es como un abanico de posibilidades que tú eliges después como lo quieres ejercer. ¿Quiénes han sido tus influencias entre los pensadores venezolanos? Entre los pensadores venezolanos, digamos que Piconzala fue una referencia juvenil importante. ¿Qué encuentras en Piconzala que de repente te gustaría que los jóvenes venezolanos estudiaran y leyeran? Bueno, primero, un intento, cuando todavía no existen las ciencias sociales desarrolladas, por comprender el país, por explicar su historia, por explicar su vida política, con instrumentos refinados, no arbitrarios, sino tratando de utilizar lógicas de interpretación histórica, ¿no? Y segundo, Piconzala es una gran escritura, es decir, es una pluma extraordinaria. Bueno, Rosenblatt decía que era uno de los mejores ensayistas de Venezuela y de las grandes plumas de la lengua. Y luego, una cosa muy interesante, que era una mezcla, que en sus autobiografías, sobre todo, entre un hombre muy cosmopolita, bueno, de hecho, vive mucho tiempo en Chile y también es embajador en Brasil, pero un hombre muy cosmopolita y a su vez muy apegado a su región, a Mérida, a su abuelo, a sus memorias, escribe mucho sobre la ciudad. Entonces, esas dos cosas, pues, tener una mirada no nacionalista, no patriotera, y a la vez tener una profunda arraigambre con su infancia, con Mérida natal, a mí me parece muy interesante. Luego vinieron esos años del movimiento estudiantil, esos años de rebeldía. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado ahora tu pensamiento político, viendo esos inicios en los cuales muchos nos vimos involucrados con el pensamiento de izquierda? Y algunos, bueno, trataron de cualquier manera de revitalizar el pensamiento de Marx. Claro, yo nunca fui comunista ni nunca fui marxista. Yo, bueno, el primer libro que leo de política venezolana es Checoslovaquia al socialismo como problema de Teodoro Pekov, en el cual está él ya denunciando los horrores del estalinismo y los horrores del comunismo. Y por lo tanto, yo entro a la izquierda desde la perspectiva de la izquierda democrática. Me tocó vivir un militar en el MAS en un momento extraordinario de un gran debate político, de una gran febrilidad intelectual, con hombres como el mismo Pekov, que escribió ese libro, que deslindó la izquierda latinoamericana, que se llama Proceso a la Izquierda, con personajes como José Ignacio Cabrujas, que le daban a la política una interpretación personal muy particular, con dos o tres revistas. El MAS llegó a tener tres revistas teóricas debatiendo en qué consistía el nuevo modo de ser socialista, cómo era posible la vida democracia hacia el socialismo. Entonces, digamos que el avance hacia las posiciones políticas que tengo hoy, por ejemplo, fue muy casi natural. Porque una vez que tú rompes, que no la tuve nunca, con las ideas cuasi religiosas, dogmáticas del marxismo, pues puedes avanzar, como lo hemos hecho muchísimos, hacia la comprensión de lo que podríamos llamar hoy en día una perspectiva socialdemócrata. Darle esa frase, lugar común pero útil, de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Hay mucho de eso que hoy en día vemos en el modelo político actual, de eso que podríamos decir que se ha desvirtuado en el sentido de ese socialismo que pensamos en algún momento que representaba el MAS, un socialismo democrático que a las luces, apenas iniciado el gobierno de Chávez, se vio completamente en contradicción con los postulados del MAS, por ejemplo, tanto así que Teodoro mismo nunca lo apoyó. No, bueno, porque es que en realidad el socialismo del siglo XXI es puro título. Es decir, primero, este gobierno no ha tenido nunca un proyecto político serio, digamos, una idea de metas que vamos a lograr en 5, 10, 15, 20 años. Segundo, el pensamiento de este proyecto ha sido básicamente lo que Chávez dice y Chávez decía cualquier cosa, cualquier día. Un día si estaba en China era maoísta, si estaba en la Unión Soviética era leninista, si estaba en Bolivia era indígena, si estaba en Brasil bailaba zamba, pero lo grave es que en el fondo lo duro de ese pensamiento es una anacronía, porque es una mezcla de toda la cultura heroica del siglo XIX venezolano centrada en los libertadores con lo peor de las visiones marxistas, estatistas, centralistas, negadoras de la individualidad y negadoras del emprendimiento privado. Tú has tenido referentes muy importantes entre tus amistades, por lo menos Ramón J. Velázquez fue un hombre que te marcó. Sí, muchísimo. Podríamos decir. Mi relación con Ramón J. fue estupenda. Y en los últimos, yo diría, 20 años, realmente nuestra amistad se hace fuerte a raíz del golpe de Estado del 92 y de un artículo que yo escribí titulado El Lobo, el Centauro, la desazón, que a él le pareció formidable y que él, que era un hombre tan generoso, me llamó a su oficina a que conversáramos de ese artículo. Por cierto que él ese día me dijo una cosa que todavía me estremece, cuando yo le pregunté qué significa este golpe, y él me dijo, significa que alguien levantó la tapa del infierno donde varias generaciones de venezolanos a fuerza de muerte, persecución, exilios, habíamos encerrado a los demonios del militarismo. Ahora los demonios andan sueltos. Y me miró y nos miró a los que estábamos allí, en esa época no tendríamos todavía 40 años, nos miró y nos dijo, como con piedad, cuántas décadas les va a llevar a ustedes volverlos a encerrar. Y él era un hombre muy sabio, más allá de la educación libresca y de que fuera un intelectual y un estudioso de la historia, era un hombre que estaba siempre mirando los detalles y tratando de entender la mentalidad de los venezolanos. Él fue director del Nacional y tú también has sido una parte importante de esa empresa desde el punto de vista editorial. Él fue director dos veces del Nacional y siempre a él le tocaba entrar en escena en los momentos en que habían grandes conflictos y necesitaban una figura de consenso, vamos a decir así. Así le tocó ser presidente de la República y le tocó ser director del Nacional en una época en que el Nacional había sido bloqueado por los anunciantes debido a sus relaciones de apoyo al proyecto comunista de Fidel en esa época. Pero digamos, hay algo extraordinario en tener un amigo anciano, y además un anciano como él, que es una relación diferente, con mucha ternura y eso, él ejercía como de maestro permanentemente, no solo conmigo, con todo el mundo. Él siempre estaba tratando de transmitir su interpretación de la historia y era un gran cuentero. Entonces, era de verdad, estar con él era una cosa deliciosa. Sí, bueno, en ese momento que le tocó ejercer la presidencia y los partidos políticos al final no lo apoyaron, él dijo, bueno, ustedes se buscaron a un viejo maromero para que caminara en la cuerda floja y al final le quitaron la malla. Pero no se preocupen que yo no me voy a morir en el intento. Y esa sabiduría la llevó a muchos ámbitos de su vida. Estando incluso al lado de Rómulo Betancur fue un hombre que sirvió para tender muchos puentes a la izquierda. ¿Tú crees que estos, los actuales mandatarios, le han rendido homenaje justo a quien supo hacer en esos momentos difíciles del gobierno de Betancur un puente hacia la izquierda? No, porque este grupo en el poder no valora el diálogo, todo lo contrario. Ni la política. Está basado en la idea del desprecio, son unos sacerdotes del odio. Es decir, para ellos, como es una lógica totalitaria, el totalitarismo, lo ha definido muy bien Todorov, es el intento de imponerle a una sociedad una idea del bien. Pero eso no se debate, porque si se debatiera sería democracia. Entonces ellos lo que quieren siempre es la exclusión, el desplante, la agresión. Es decir, y fíjense que ninguno de los hombres notables que han muerto en estos 15 años y que merecerían reconocimientos de parte del Estado, incluyendo Hussler, incluyendo Adriano González León, incluyendo los expresidentes, no han tenido ni el menor gesto de reconocimiento por parte del gobierno. Es todo lo contrario, es un desprecio absoluto, porque el gobierno solo celebra como héroes, fíjense, personas inculpadas en cosas oscuras, como el fiscal Anderson, o como el policía de Oteiza, que fueron asesinados en formas muy oscuras, pero ellos sí recibieron homenajes de héroes y fueron enterrados como si fueran héroes de la patria. Es como si la pertenencia al grupo fuera lo único que... Lo único decisivo. Es decir, allí está muy claro, el que no está conmigo está contra mí, y el que está contra mí no es mi adversario, es mi enemigo, y el enemigo ni agua. Tulio, ¿quiénes están pensando al país hoy en día? Desde tu punto de vista, ¿quiénes son esos intelectuales, esa gente que vale la pena leer semana a semana, para estar al tanto, llevarle el pulso a Venezuela? Sí, lamentablemente en Venezuela, con la crisis de los partidos, se produjo una ruptura muy lamentable, y es que en el partido estaban en comunicación los intelectuales y los políticos, y en algunos casos, los políticos eran ellos mismos como Betancourt, como Luis Beltrán Prieto, como Leonardo Ruiz Pineda, eran ellos mismos los intelectuales. Hoy en día hay una gran ruptura, y la dirigencia política, incluyendo la opositora, no tiene intelectuales. El político en todo el mundo se ha vuelto alguien muy pragmático, muy hiperquinético. Cuando uno compara, por ejemplo, lo que significa Felipe González como intelectual, con lo que significan los dirigentes jóvenes del PSOE, se da cuenta la gran diferencia que hay. ¿Pero a quién buscas tú cuando vas a leer? Aquí en Venezuela yo creo, fíjate, en la interpretación cultural de la política, que es la que a mí me interesa, hay unos cuatro o cinco nombres que a mí me parecen importantes. Uno es Ana Teresa Torres, el otro es Estraca, el historiador. Tomás Estraca. Tomás Estraca, me parece que hacen grandes aportes Colette Capriles, me parece que desde la historia Margarita López Maya es una referencia importante. Me parece que el grupo de trabajo que hay en la ULA, en el Centro de Estudios Políticos, como Rivas Leone, como Ramos Jiménez, tienen mucho que aportar y en general, digamos que en la escritura, estoy pensando en los que hacen libros, pero en la escritura semanal, dominical, también hay mucho que buscar. Yo creo que mis compañeros de página, tanto Alberto Barrera Tisca, como Elías Pino, siempre tienen una mirada dinámica de lo que está ocurriendo. Encuentro trabajos como los de Carlos Raúl Hernández, que también tienen una mirada importante. Y en general, yo creo que hay una gran capacidad de interpretar el país que no está sistematizada y que hay que armar el rompecabezas del pensamiento. Porque uno de los problemas de este momento es que yo creo que no hemos logrado caracterizar con precisión a qué tipo de modelo político nos estamos enfrentando. Y tampoco hemos logrado entrarle de lleno a cómo fue que un país que fue construido con una cultura democrática, básicamente por la acción o el trabajo de acción democrática y de COPEI, cómo fue que ese proyecto, hecho por figuras tan fuertes, tan sólidas, como Pico González, como Simón Alberto González, como el propio Rómulo Betancourt, como Leonardo Ruiz Pineda, quien ya mencioné, como el doctor Ramón Velázquez, como Carrera Dama. O sea, cómo es que ese proyecto fracasa, se estrella. Y no solamente esa estrella, sino que encuentra hoy con el desprecio, con el desamor de una parte de los venezolanos. Pero eso ha cambiado sustancialmente, ¿no? Por lo menos no con la misma virulencia con que se veía en los inicios del primer gobierno de Chávez. Sí, pero no lo hemos explicado. Se hablaba de freír cabezas. Hoy en día todo eso pasó a la historia, ¿no? No te creas. O sea, si uno revisa el lenguaje, la adjetivación de los principales dirigentes de este proyecto, te encuentras lamentablemente una carga de intolerancia y sobre todo de desvalorización del aporte de los civiles, por lo tanto de los partidos políticos democráticos, al desarrollo nacional. Bueno, Tulio, teníamos mucho más que hablar sobre la historia y sobre lo que nos queda como futuro a los venezolanos desde ese ámbito de la cultura que es tan importante, pero el tiempo se nos fue rápido conversando contigo. Gracias por venir. Amigos, a ustedes los espero en la próxima emisión de Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y me pueden ubicar en arroba necosadel en Twitter. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.